En la madrugada nos encontramos con esa noticia. Y sí, lamentablemente tenemos que decir que a unos días de irse, Tito se iba en poco más de 10 días, ya había llegado la jaula, ayer lo vacunaron, le pusieron el chip, estuvo acompañado con tres veterinarios, uno del Ministerio de Ganadería, otro de Animales sin Hogar y otro de la Intendencia. La gente de Animales sin Hogar que nos estaba acompañando hace casi un año en este proceso, en esta loca idea que tuvimos de que tuviera una mejor calidad de vida. Y bueno, como muchas cosas de las que han pasado en este 2016 que estoy deseando que se vaya, hoy nos despertamos con esta noticia de que no soportó y no aguantó, no sabemos. A ver, ya está en Montevideo, está en la Facultad de Veterinaria, le van a hacer la autopsia correspondiente. No me queda más que agradecer a todos los que se involucraron en este sueño, que era que él tuviera una vida más digna. Y que bueno, por los motivos que ya vamos a saber, no aguantó. Gracias. 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 Gracias.